Detectives especializados en robos de alta tecnología investigan una cadena de robos a mano armada perpetrados por gángsters a ocho empresas y están siendo testigos del aumento de la violencia. Para capturar a los ladrones han montado complicadas operaciones. En esta se detuvo a 13 personas que fueron juzgadas y condenadas después de haber planeado un robo de 25 millones de dólares. La mayoría son orientales y la policía los llama robos para llevar, parodiando las comidas para llevar que preparan aquellos. La mayor parte de los productos robados acaba en el sureste asiático. Países como Taiwán intentan acceder a los últimos avances tecnológicos norteamericanos, de modo que no hacen muchas preguntas sobre su procedencia. Instalan los chips robados en sus propios ordenadores y los vuelven a vender a Estados Unidos. Norteamérica sigue siendo el mayor almacén de innovaciones de alta tecnología del mundo y la gente quiere esas cosas. Todavía en este momento somos los reyes de la montaña. Tenemos una economía de 6 billones y medio de dólares, además de otras cosas muy interesantes. Hay gente que quiere parte de la tarta. Una pequeña empresa de su casa y la mitad de las 150 empresas de investigación y desarrollo de tecnologías informáticas consultadas fueron víctimas de espionaje industrial. Se afirma que entre 20 y 30 servicios de inteligencia extranjeros realizan operaciones dirigidas contra empresas norteamericanas. Algunas de las técnicas de los guerreros informáticos son tan sencillas, tan fáciles, que todo el mundo está indefenso. No puede hacer nada. Es un delito, pero un delito muy simple. Sabemos lo que están haciendo los franceses. Los israelíes han tenido que ver. Los alemanes tienen un proyecto llamado Reihab, dirigido a captar información de Estados Unidos y otros países industrializados tecnológicamente avanzados. Los japoneses también lo hacen, al igual que Taiwán. La NASA ha sido la pionera en el desarrollo de tecnologías para el futuro. Sus logros más revolucionarios forjaron una nueva tecnología y transformaron la industria de procesadores. Sus ordenadores Cray se cuentan entre los más potentes del mundo y almacenan enormes cantidades de datos científicos de gran valor comercial. La NASA también es parte esencial de Internet, proporcionando una puerta a otros países y continentes. Una vez dentro de sus sistemas es posible acceder a terminales militares. La NASA es un objetivo muy atractivo para los hackers, ya que su alto nivel de seguridad representa un desafío. Como organismo oficial, nuestros problemas están más centrados en el área científica y en el ataque a estos sistemas. No tenemos necesariamente secretos comerciales que puedan ser el objetivo de un robo o robables, pero sí mantenemos una colaboración muy estrecha con la industria, así que tomamos muchas precauciones para que su información no pueda ser robada por los hackers. Voy a presentarme ante el ordenador remoto como usuario e intentaré acceder a la máquina misma. Si sale bien, habré conseguido entrar. Bravo, ya he entrado como usuario en el ordenador remoto de la NASA, como puede verse en la pantalla inicial. Este hacker ha desarrollado una técnica que le permite hacerse con el control del sistema. Ahora mismo puedo convertirme en cualquiera de los usuarios. Me he apoderado literalmente de la máquina. Controlo el fichero de contraseñas, la horizontal y la vertical. El último detalle de esta máquina. Puedo ser cualquiera de estos usuarios, leer cualquiera de sus ficheros. Puedo hacer lo que quiera con esta máquina. Y además, desde ella puedo entrar en otra máquina, la NASA, en diversas partes del mundo. Se puede acceder a esta máquina robando la dirección del ordenador, un código de identificación de usuario y una contraseña. Recientemente quedaron al descubierto un millón de contraseñas cuando unos hackers usaron un programa rastreador que captaba esta información mientras la gente enviaba mensajes por Internet. En realidad no sabes si un hacker que intenta entrar en tu sistema está solo curioseando o realmente tiene malas intenciones y quiere robar algo. No tenemos ninguna pista sobre sus intenciones. Por eso hay que asumir que es el peor de los ataques. Esto crea problemas graves, porque puedes tener un gran número de ataques relativamente simples tras los que se enmascara un grupo de expertos que están intentando hacer espionaje industrial. Puede que me hayan visto o puede que no. Lo que voy a hacer es borrar mis huellas. Parece que me he identificado tres veces. Bien, en cada una de ellas voy a eliminar... Está ocultando su rastro para no provocar la... Ya no estoy... ...estando en el sistema. El sistema no me ve. Soy invisible. Ahora voy a seguir investigando, hacer lo que quiera. Pero antes retiraré las herramientas de acceso. Si dejas ganzúas tiradas por ahí, acabarán sospechando que alguien ha forzado la puerta. La información comercial es poder y dinero. Y su adquisición es cada vez más importante en esta nueva era de la guerra de datos. Y si un enemigo realmente implacable quisiera atacar a los Estados Unidos, atacaría la infraestructura electrónica, la cual, en su totalidad, está controlada por ordenadores. Yo intentaría atacar los sistemas financieros a través de Wall Street, o de la Reserva Federal, o de la red SWIFT. Cerraría los centros de transportes, lo que haría las líneas aéreas y las principales rutas de transporte, y atacaría los sistemas de comunicaciones, tanto las compañías telefónicas terrestres como las celulares. Si fuese un tipo malo y pudiese colapsar esos sistemas o obstaculizar seriamente sus actividades de forma sistemática, a consecuencia de un ataque continuado, la economía de este país sufriría un ataque mortal. El terrorista moderno puede hacer más daño con un teclado y un ordenador que con una pistola o una bomba. A no ser que hagamos algo acerca de la seguridad a nivel nacional, me temo que quizá nos veamos ante algo parecido a un Chernóbil informático.